¿Qué tal mis queridos amigos? Condori Condori, el Chasquedelivery les quiere mandar un saludo grande, un fuerte abrazo en estas lindas fiestas de fin de año y pues el mensaje que yo les daría sería que siempre seamos unidos, que siempre nos ayudemos entre todos y pues que siempre estemos apoyándonos, ¿sí? Ayudemos a los demás, ayudemos a los que no tienen el ayudar, te llene el corazón, ¿sí? Así que, felices fiestas, que la pasen bien, que tengan una linda Navidad, pese al año que hemos pasado y un próspero año nuevo Saludos mis queridos amigos, abrazos a toda su familia